...de los recursos naturales y les vamos a presentar el trabajo titulado La gestión ambiental del territorio de Coetzalán Pues para comenzar debemos de saber qué es el territorio y es una construcción social y colectiva que se traduce en un fenómeno de apropiación del mismo en donde los actores sociales logran desarrollar un proceso de asimilación del espacio tomándolo como propio y como una extensión del mismo y pues en el cual se plasma la complejidad de la sociedad Bueno, tenemos que también conocer los instrumentos de planeación ambiental del territorio El principal es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente Es una ley de carácter general que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico e incorpora los términos del desarrollo sustentable Dentro de la ley general se incluye el ordenamiento ecológico el cual es un instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso de suelo y de las actividades productivas Y pues de manera particular el ordenamiento ecológico del territorio de Coetzalán busca potenciar el desarrollo económico y productivo respetando el medio ambiente y también respetando la cultura del territorio Bueno, dentro de Coetzalán hay otros instrumentos que regulan la gestión del territorio que se incorporan dentro de la Constitución Política del Estado de Puebla en cuales son el Plan Municipal de Desarrollo el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan Especial de Turismo Para entender un poco más sobre nuestro sitio de estudio en Coetzalán del Progreso es un municipio es uno de los 217 municipios del Estado de Puebla tiene alrededor de 41 mil 947 habitantes de los cuales el 70% pertenecen a un origen indígena el mayor porcentaje de estos son nahuas y el menor porcentaje son totonacos pues a lo largo del territorio, perdón, a lo largo de la historia se ha regido por usos y costumbres los cuales generan una apropiación del territorio y en el lote se ven reflejados su cosmología y bueno, es uno de los principales sitios de desarrollo turístico del Estado pues como antecedentes tenemos en 1960 hubo un conflicto de intereses por el recurso agua y debido a esto en 1970 se forma el Comité Central del Agua para defender justamente este tipo de conflictos en 1977 se funda la Sociedad de Tosepan y en 1990 se desarrolla como tal ya una gestión comunitaria del recurso agua en el 2008 existe un implemento de desarrollo turístico por parte de la CDI lo cual iba a afectar el agua y pues la sociedad responde ante esto impide que el proyecto se desarrolle y es lo que es el detonante para que se realice el ordenamiento ecológico del territorio el cual se decreta en 2010 y también se forma el COTIC que es el Comité Técnico del Ordenamiento Ecológico y bueno, ya entrando a nuestros objetivos el objetivo general es analizar la congruencia del ordenamiento ecológico territorial con otros instrumentos de política ambiental para el manejo territorial del municipio de Coetzalán nuestros objetivos específicos son comparar los objetivos y estrategias y acciones de los diferentes instrumentos así como evaluar la efectividad de la aplicación del OET en el territorio conocer la opinión de la comunidad en torno al ordenamiento ecológico y su efecto en el manejo de los recursos naturales en específico el agua nuestro método, el área de estudio como ya lo mencionamos es el municipio de Coetzalán el cual se encuentra en la parte de la Sierra Norte de Puebla en el declive de la Sierra Madre Oriental hacia la llanura del Golfo el clima de la región se considera semicálido con lluvias presentes todo el año donde aproximadamente llueven en promedio 4.200 milímetros anuales la vegetación está compuesta por bosque mesófilo de montaña bosque de pino encino y selva mediana y bueno, nuestro trabajo lo podemos definir en dos grandes grupos nuestro método que es el de gabinete y el realizado en campo en cuanto al realizado en gabinete se analizó el ordenamiento ecológico de territorio de Coetzalán con respecto a los distintos planes de planeación territorial los cuales son el plan de desarrollo municipal plan de desarrollo urbano y el plan especial de turismo esto con el fin de detectar las consistencias e inconsistencias entre los instrumentos de gestión después se evaluó la efectividad de la aplicación del ordenamiento ecológico del territorio y con ello se realizó el trabajo en campo donde el grupo se dividió en tres subgrupos y se trazaron tres distintas rutas se hizo la verificación de 13 sitios en donde se tomaron datos como coordenadas se tomó las unidades de gestión ambiental que son las unidades mínimas donde el ordenamiento ecológico se implementa se tomaron los lineamientos y se hicieron observaciones sobre las actividades que se desarrollan en él posteriormente se hizo un trabajo en gabinete en donde se hizo análisis espacial de datos con ayuda del software QGIS donde se utilizó un buffer de 100 metros se utilizó el buffer para utilizar un punto que no sea un análisis puntual sino un análisis de área y se hizo la verificación de aptitud y peligros y las unidades de gestión ambiental en este mapa podemos ver la localización de los distintos puntos de muestreo y en ella igual se observan los buffers que se utilizaron donde el centro de cada uno de los círculos que están en rojo es el buffer de 100 metros y el centro es el punto de verificación otra parte de nuestros métodos fue que durante los recorridos en campo conforme nos íbamos encontrando personas íbamos realizando entrevistas semiestructuradas se realizaron un total de nueve preguntas tres de ellas es con base al ordenamiento ecológico y seis con base al recurso natural que es el agua se realizaron un total de 20 entrevistas y se hizo su posterior análisis en gabinete esto con el fin de conocer la opinión de la comunidad en torno al ordenamiento ecológico y su efecto en el manejo de los recursos naturales y bueno ya entrando a nuestros resultados el primero de ellos es la comparación de instrumentos de gestión tenemos que una serie de distintos ejes de acción lo que establece el ordenamiento y si se cumplen o no se cumplen en los distintos programas en el caso del suelo el ordenamiento ecológico busca la conservación del suelo y adoptar una producción sustentable en este caso el único que no lo cumple es el plan de desarrollo urbano ¿y esto por qué? porque hace un aprovechamiento enfocado hacia el desarrollo urbano en cuanto al agua busca el uso eficiente y la protección de las causas naturales en este caso todos los planes de desarrollo lo cumplen en cuanto al eje de biodiversidad busca la recuperación de 1700 hectáreas en donde el plan de desarrollo municipal y el especial de turismo lo cumplen y parcialmente el desarrollo urbano lo cumple debido a que busca preservar con un enfoque urbano y en el caso del eje de acción de manejo de recursos naturales busca minimizar la deforestación y el uso de ecotecnias en donde todos lo cumplen parcialmente en el primer caso no hace referencia a ecotecnias ni al pago por servicios ambientales en el segundo está enfocado a la productividad y en el tercer caso todo está relacionado hacia el aprovechamiento en el eje de acción de las actividades productivas el OED busca de manera general una producción sustentable y de bajo riesgo y podemos observar que el plan de desarrollo municipal no lo cumple debido a que busca un aumento del 70 por ciento de las actividades turísticas en el eje de desarrollo urbano busca el equipamiento e infraestructura básica a modo de vivienda rural y pues ninguno de los tres otros planes lo cumple ya que pues en el primero se busca una apertura rápida de empresas en el segundo caso aplica únicamente esto para zonas urbanas y en el tercer caso solamente se enfoca al turismo que justamente coincide con que pues el turismo se da en las zonas principalmente urbanas y el último eje de la diversidad cultural busca reforzar la cultura tradicional del sitio y pues podemos observar que el plan de desarrollo urbano no lo cumple ya que busca una diversidad cultural consolidada en los centros urbanos y pues el especial de turismo utiliza la cultura como un modo de exhibición para atraer más turismo en cuanto a los resultados de los lineamientos y observación de las ugas en la política de aprovechamiento se puede observar que de acuerdo con lo observado no se cumple el lineamiento que indica que se prohíbe la venta de alimentos cerca de los cuerpos de agua y que pues el turismo debe tener señalamientos y tampoco se cumple el caso en donde está prohibido el uso de fertilizantes en la política de aprovechamiento espacial el único, según lo observado lo único que no se cumple es que la construcción debe cumplir con los lineamientos escritos por el INAH los cuales indican que deben de construirse con materiales locales y siguiendo la infraestructura tradicional y por último en la política de conservación no se permiten las actividades que impliquen modificaciones de causas naturales y bajo lo observado eso no se cumple y tampoco se cumple que la ganadería debe ser estabulada o semi-estabulada y pues de igual manera la construcción de las viviendas que sigan las características del INAH Y bueno, en cuanto a la evaluación de la actitud de las actividades que observamos en campo que se realizan en el territorio son estas en donde de las más importantes es el uso de suelo relacionado al bosque mesófilo de montaña el cual se realiza en cinco de los nueve polígonos que obtuvimos en donde el 90% aproximadamente se realiza en zonas que van de aptas a muy aptas en el caso de la ganadería cabe resaltar que solamente se realiza en un polígono en donde el 100% de la actividad está en zonas no aptas Otro caso es la parte urbana el uso de suelo urbano en donde se realiza en cuatro polígonos y de igual manera se realiza en zonas con un 100% de aptitud no apta y la actitud de cítricos ya que igualmente se realiza en un polígono y aproximadamente el 70% se realiza en zonas que van de poco apto a no apto Lo que refleja nuestras entrevistas respecto al conocimiento del ordenamiento ecológico es que alrededor de un 60% conoce el ordenamiento ecológico o ha escuchado hablar sobre él y alrededor de un 50% sabe que es el COTIC lo cual indica un alto conocimiento de acuerdo con nuestras entrevistas Un 33% participa en las consultas ciudadanas de planeación del territorio y de acuerdo a lo que se dice del manejo de recursos hídricos es que todas nuestras entrevistas nos reflejaron que el agua se obtiene de un origen cercano al lugar de residencia y que el uso del agua es principalmente doméstico Se paga por el agua alrededor de 120 a 240 pesos y pues estos bajos costos nos pueden indicar que es debido a que el manejo se maneja de manera comunitaria y también a que se obtiene de fuentes cercanas al lugar de vivienda y pues la calidad del agua es buena, suficiente excepto en épocas de sequías Como repito la calidad del agua es buena y el mayor problema que se detecta respecto al agua es el desvío de esta Y bueno, ya para culminar nuestro trabajo a manera de conclusión los instrumentos de política ambiental son en su mayoría congruentes no obstante las discrepancias que presentan en el ordenamiento ecológico territorial son un factor clave en los conflictos asociados al territorio además de los puntos visitados se cumple la mitad de los lineamientos de las unidades de gestión ambiental referentes a las políticas de aprovechamiento la política de conservación es la que se incumple más cuatro de las ocho actividades analizadas se realizan en zonas no aptas las cuales son ganadería agricultura urbanización y cultivo de cítricos De manera general podemos decir que las personas tienen un conocimiento acerca del ordenamiento ecológico del territorio y pues lo que determina el éxito de este ordenamiento es la participación ciudadana y que surge desde el ordenamiento desde la base social sin embargo existen puntos a mejorar de acuerdo con las incongruencias que encontramos a lo largo de nuestro análisis y es pues que debe existir una congruencia entre los instrumentos de gestión sobre el mismo territorio también debe haber un apoyo y asesoramiento por parte de instituciones para la diversificación de actividades productivas en el mismo y vigilancia por parte del comité de ordenamiento ecológico para ver si se cumple o no lo estipulado en este y es todo de nuestra parte muchas gracias 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 alguien tiene algún comentario alguna pregunta para los chicos muchas felicidades un muy buen trabajo nada más dos preguntas el POET ya está publicado muchas gracias el POET sí está publicado se publicó en 2010 es muy importante que pongan eso porque si hay programas de ordenamiento que no están publicados de nada sirven se generan pero si no tienen que estar publicados acuérdense en un diario oficial a este nivel municipal o estatal y la otra de acuerdo con lo que mencionaron del PDU el PDU que trabajaron de qué año es también acuérdense que los PDU casi casi se cambian dependiendo de la administración y la compatibilidad tiene que ver con el año de la publicación y el uso del recurso nada más el PDU es del año 2009 más sin embargo bueno sin embargo sigue vigente todos los planes que presentamos en este caso están vigentes yo tengo otra pregunta jóvenes los felicito es un trabajo muy bien logrado y no cualquiera lo hace ¿verdad? miren lo que me llama la atención es cuando hablan ustedes de aptitud porque ya ven que dijeron ustedes que hay una incongruencia en la aptitud de las actividades por ejemplo ganaderas pecuarias que se están desarrollando entonces ¿cómo definieron ustedes ese término de aptitud? el término de aptitud lo trabajamos básicamente con información que el profesor nos pasó para realizar los ICCS no sé si pues es o sea el término de aptitud se refiere a lo que se puede hacer de acuerdo a las propiedades y características del suelo en la región entonces aptitud para nosotros fue basándonos en estas características fisicoquímicas y biológicas del territorio de las diferentes zonas es que ahora el término de aptitud del nuevo reglamento de los psicólogos cambian hacia los sectores que tienen el mayor uso de los terrenos entonces revisen eso porque el doctor O'Jorges cuando estuvo en la circunidad del medio ambiente en el diario social incluyó este libro sobre la incluyó bueno pues muchas gracias recuerden que tenemos el tiempo limitado para las preguntas para continuar con el programa entonces si tienen alguna observación algún comentario para los chicos que vayan presentando pues bueno en el programa están los datos de contacto o se pueden acercar a ellos directamente y Y...